El ritmo suena, tu cuerpo vuela, la tierra tiembla bajo la luna llena En sombras te escondes, bello horizonte, no lo quieres, no entiendes No tengas miedo ya, porque sin ti no hay más, canta fuerte sin pensar, porque esto va a explotar No tengas miedo ya, porque sin ti no hay más, canta fuerte sin pensar, no te dejes aislar Dale sin miedo ya 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 Nadie te escucha, eso es lo que sientes, la gente te miente, el mundo no lo entiende En sombras te escondes, bello horizonte, no lo quieres, no entiendes No tengas miedo ya, porque sin ti no hay más, canta fuerte sin pensar, porque esto va a explotar No tengas miedo ya, porque sin ti no hay más, canta fuerte sin pensar, no te dejes aislar Dale sin miedo ya Tú y yo sabemos bien lo que puede pasar Si te dejas llevar, baila conmigo ya Tú y yo sabemos bien lo que puede pasar Si te dejas llevar, no te hagas miedo ya Porque sin ti no hay más Canta fuerte sin pensar porque esto va a explotar No tengas miedo ya porque sin ti no hay más Canta fuerte sin pensar, no te dejes arrastrar Dale sin miedo ya 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 Que yo outtido güey Gracias.